Se ve que no te voy Se ve que no me vas Se ve que en realidad solo me quieres Como un amigo más Como ando de siempre Chávez Me equivoqué Creí que era feliz Pensaba que yo lo tenía todo Tantos amigos, caprichos Amores como vos Tengo todo excepto a ti Y el sabor De tu piel Ve ya como el sol te abrí Que absurdo el día en que soñé Que eras para mí Tengo todo excepto a ti Y la humedad De tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguí las huellas de tu olor Loco Por tu amor Se ve que no te voy Se ve que no me vas Pues tengo todo menos tu mirada Y sin tus ojos Mis ojos ya no ven nada Tengo todo excepto a ti Y el sabor De tu piel Ve ya como el sol te abrí Que absurdo el día en que soñé Que eras para mí Me sobra juventud Me muero por vivir Pero me faltas tú Falta tú Tengo todo excepto a ti Y la humedad De tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguí las huellas de tu olor Loco Por tu amor Loco 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 Amar Tengo todo excepto a ti Y el calor de tu piel No podía comprender Que no eras para mí Tengo todo excepto a ti Y creía que tenía todo Mi vida ya no tengo nada Sin tu mirada Y el calor de tu piel Tengo todo excepto a ti Tengo todo excepto a ti Me muero por vivir Me sobra juventud Pero me faltas tú Por tu amor Por tu amor Tengo todo Pero faltas tú Amor Tengo todo Pero faltas tú Por tu amor Tengo todo Pero faltas tú Amor Tengo todo excepto a ti Tengo todo excepto a ti